Ubrique Blanco de Paz es un proyecto intercentros formado por 300 docentes, alrededor de 3.000 alumnos y cerca de 2.500 representantes del colectivo de padres y madres en el que están implicados todos los centros educativos del municipio. Desde hace más de una década trabajan con un objetivo común que se centra en propiciar el cambio de actitudes y valores en la sociedad a través de la transformación del entorno educativo. Mejorar la convivencia en nuestra localidad es muy difícil. Es muy difícil porque nosotros partimos de un nivel muy positivo y una situación casi inmejorable, una situación muy buena. Entonces mejorarlo es difícil, pero al menos mantenernos. Y nuestro objetivo con respecto al proyecto pues también es ese. No es aumentar los objetivos ni aumentar las comisiones año tras año, sino mantenernos con las comisiones que tenemos. La actividad que ha abierto este 2019 ha sido la Escuela de Familias que imparte la psicóloga Ana Aurora Carrasco y que consiste en una serie de talleres en los que se les da información, formación y espacio de reflexión al profesorado y a los familiares. La temática de este año es la educación emocional. Hemos creído conveniente también que se trabaje esta temática porque en nuestra localidad se están realizando muchas actividades de inclusión este año en diversos centros. En algunos porque son centros pilotos de la provincia y en otros porque, como por ejemplo el nuestro, que ha elegido realizar actividades de inclusión con las familias, para que participe la familia en el desarrollo del aprendizaje y de la enseñanza del alumnado. Anteriormente el proyecto se llevaba a cabo con la voluntariedad del profesorado que preparaba una temática de interés generalizado que se exponía a las familias. Sin embargo, a lo largo de los años consideraron que estos familiares necesitaban más respuestas y más contenido. Por ello recurrieron primero al Centro de Drogodependencia de Urique y ahora es el Centro de Profesorado de Villamartín quien les asesora. Nosotros contamos con la colaboración inestimable del Centro de Profesorado de Villamartín. Gracias a su asesora, pues ella nos pone en contacto con personal competente en esta materia, de interés de la familia y presenta los talleres. Concretamente este año Auna Aurora tiene muchísima experiencia y tiene una trayectoria larguísima en el desarrollo de este tipo de talleres y conecta muy bien con los participantes y ya nosotros tenemos la experiencia de que agrada muchísimo y le interesa mucho a la familia. Además de la Escuela de Familias, Urique Blanco de Paz incluye otras comisiones como la de la Agenda, la revista anual que cuenta con la participación de alumnos, profesores, familiares y especialistas, la representación teatral y la tarde de juegos.